casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué al pram, dos listas de al pram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un aliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo toqué. Directamente al cuello, Carlos cae al piso, lo ataque por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN, el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos, mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece diez mil dólares. Preparar mi cena, y en ese momento llega Carlos Moller, mi pareja, para conversar, pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas, una por el cuello, otra por la espalda, y otra por el brazo. Cuando salgo de ahí, me consigo con Tyron, quien estaba ya dormido por efecto de las pasquillas, y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara a, en ese momento, saber qué hacer, porque no sabía qué hacer, que era arreglar los hechos sucedidos. A las once de la noche llega mi hermano, acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena, ellos terminan de apuñalear a Carlos, y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tyron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño, y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Méstica, de origen chileno, célula 81-426-668. Hoy, domingo 25 de diciembre, 9 y 50 o 55 de la noche. Estoy aquí para ratificar la confesión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana, en este instante, de lo que sucedió el 19 de enero de 2015, en el cual mi hermana me llama, y yo me llamo porque ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio, y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Molnar, y Tario González. Yo con estos funcionarios los llamo para pedir la asesoría, cómo podemos arreglar los hechos, y ellos me dicen cómo...